Un saludo colegas, sean bienvenidos al caso clínico número 5, esta vez les hablaré de la historia clínica y datos de laboratorio de un paciente que ingresó en el centro de salud con sintomatología de la enfermedad de Chagas, en fase aguda. Además de mostrarles los videos de los exámenes microscópicos realizados. Por otro lado, les responderé en los comentarios del caso clínico número 4. Si aún no lo han visto, pueden acceder a él clickeando en el enlace que se encuentra en la parte superior derecha del video. Comenzamos. Ingresa en la emergencia del centro de salud, un preescolar masculino de 6 años de edad, con sintomatología de eritema y aumento del volumen de los párpados del ojo derecho. Inicialmente, el paciente fue referido a un ambulatorio y tratado con antibióticos orales sin mejoría. Fue referido posteriormente al hospital universitario Dr. Luis Razzetti, de Barcelona, donde ingresó con el presunto diagnóstico de celulitis periorbitaria del ojo derecho y fue tratado con oxacilina sódica endovenosa. En el examen físico, el niño presentó limitación de la apertura del ojo derecho, edema con rubor y calor, de consistencia firme, no doloroso, que se extendía hasta el arco cigomático y que no afectaba de ninguna forma el ojo. Se apreciaba secreción cerosa. Al reconocimiento, se observó también una lesión plana eritematosa al nivel del borde externo del recto abdominal izquierdo, con cicatriz umbilical compatible con chagoma de inoculación. Otros signos y síntomas encontrados fueron el incremento del edema y fiebre de 38 a 39 después del tratamiento con clindamicina, el cual no resultó, y posterior ganglio satélite y esplenomegalia. De los exámenes de laboratorio realizados, la hematología y proteína C reactiva dieron normales, se les realizó un extendido de sangre y un examen de stroke, los cuales verán a continuación. Aquí podemos ver un tripomastigote, el tripanosoma cruzi en movimiento, en un examen de stroke, el cual dio positivo. Dicho tripomastigote también lo podemos ver en el siguiente frotis sanguíneo, coloreado con la técnica de Yenza. Además, los métodos parasitológicos indirectos, senodiagnósticos y hemocultivo permitieron evidenciar las formas evolutivas características del tripanosoma cruzi, los cuales podemos ver ahora. Podemos ver un hemocultivo y un examen microscópico con las formas encontradas en dicho hemocultivo. Un tripomastigote metacíclico, encontrado en las heces de un chipo inoculado con sangre del paciente. En cuanto a los métodos inmunológicos, se realizó la detección de anticuerpos anti-T-Cruzi mediante las técnicas de maglutinación indirecta y ELISA, resultando estas dos técnicas positivas. Se evidenció tanto IgM como IgG. Y por último, se le realizaron métodos moleculares, PCR y se le realizó la detección de ADN satélite, que también confirmaron el diagnóstico. A este caso se le hizo una publicación, la cual pueden ver en el siguiente enlace. La pregunta de hoy es, ¿es común en su país los casos de la enfermedad de Chagas? ¿Y cómo le llaman en su país a la chinche que transmite esta enfermedad? Con este pensamiento, termina el caso de hoy. Hay un designio nefasto en el estudio de la tripanosomiasis. Cada trabajo, cada estudio apunta un dedo hacia una población malnutrida, que vive en malas condiciones. Apunta hacia un problema económico y social que a los gobernantes le produce tremenda desazón, pues es un testimonio de incapacidad de resolver un problema tremendo. Es un problema de chipos, que invaden y viven en habitaciones de mala factura, sucias, con habitantes ignorados, malnutridos, pobres y envilecidos, sin esperanza ni horizonte social y que se resisten a colaborar. Hable de esta enfermedad y tendrá a los gobiernos en contra. Carlos Chagas Para terminar, le responderemos la pregunta del caso anterior, la cual fue, ¿cómo se encuentra esta baciloscopía y de qué forma la reportarían? Como lo indicaron, la baciloscopía se encontraba positiva para el bacilo de Koch, o bacilo ácido-alcohol resistente, el cual se veía en forma de bastoncillos rojos. Además, al haber encontrado más de 10 bacilos por campo en 20 campos, esta se reporta como positiva a tres cruces, según el manual de diagnóstico de tuberculosis de la Organización Panamericana de la Salud. Sin mucho más que decir, los invito a dar su opinión del caso clínico de hoy y los invito a ver la respuesta y nuevo caso clínico el próximo sábado. Suscríbanse a mi canal, activen la opción de la campana y no olviden compartir.